Papi Edson, ¿quién ganó Balón de Oro este año? Un día en el Andrés Messi También lo ganó, en los anteriores años, Cristiano Ronaldo Así es Más de una década se adueñaron los dos jugadores, ¿verdad? Así es No creo que haya mejor jugador, o bueno, mejores jugadores que Messi, que Cristiano Ronaldo Para, para, para En el futuro, no sé si haya mejores jugadores Pero en el pasado, las leyendas fueron mejores Ronaldinho en su prime es insuperable Pelé Tres copas del mundo Ronaldinho, bueno, un Balón de Oro Pero, pero ese talento, brother No, 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 a ver, no puedes comparar Ya, así mejor Pero si hubieran nacido en esta generación Si hubieran jugado en esta generación Yo creo que Cristiano Ronaldo no tendría ni un Balón de Oro ¿Quién tuviera? Messi tuviera dos Balones de Oro Todos los Balones serían para Pelé Para Ronaldinho Para Zidane ¿Qué? O sea, me estás diciendo que Las leyendas son mejores que los jugadores actuales No te lo digo yo Todos ustedes saben que las leyendas son mejores ¿Sí o no, brothers? Tal vez Chicos, comenta para ver quiénes son los mejores Las leyendas como Pelé Ronaldinho Zidane Ronaldo Nazario Maradona Maradona Perdón, Maradona O los jugadores actuales como Messi, Neymar, Belligan Que está en su pride Edwin, Brock Holland Cristiano Mbappé Así que chicos, vayan a comentar quiénes son mejores para ustedes Papi, ¿Aceptas un duelo entre leyendas versus los mejores? Para que sepamos quiénes son más cracks Exacto ¿Quién se debe llevar el trono en FC 24? ¿Aceptas? Brother Llámate unos cinco porteros porque hoy le van a caer lluvia de goles Bueno Papi, aquí tenemos el mejor equipo actual Como puedes ver, de capitán Uff Campeón del mundo Ocho balones de oro Ok Cuatro champions que ganó Lionel Andrés Messi Mira, ahí tenemos a Messi Ok De delantero, centro Uff Dios mío Erling Brad Haaland Por extremo derecho Uff Mira, mira Mohamed Salah Por extremo izquierdo tenemos a Kieran Mbappé En mi defensa Bellingham Medio campo, medio campo Digo medio campo, medio campo Bellingham Rodri Por lateral derecho Alexander Arnold Ok Defensa La muralla Virgi Van Dijk Mira, mira, mira Otro Rubén Díaz Lateral derecho Yao Cancelo Y mira mi portero Un crack Courtois Courtois con 90 de media Y mira mis suplentes Mira mis suplentes Ronaldo va a entrar en el segundo tiempo De Bruy 91 de media 91 Ronald Araujo Robert Lewandowski Ederson Hurricane Hernández Mira abajo También tenemos a Abilicio Jr. ¿Tú crees que tus leyendas podrán ganar a este equipo? No lo creo papi Sí, sí, yo lo creo ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque ahora te voy a mostrar mi alineación y tú me lo dirás Ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso De Capitán, brother El que tiene tres copas del mundo Y no puedo decir nada más Ya Su prestación es esa ¿Ha pisado por lo menos Europa? Brother, él no ha necesitado pisar a Europa para ser el mejor de la historia Si hubiera pisado a Europa ¿Dónde estaría ahorita, mi hermano? ¿Pero uno que ha pisado a Europa? Ronaldinho Campeón del mundo igualmente Balón de oro Mira, mira, mira Figo El traidor El Judas Es un traidor, pero es un crack para jugar Mi medio campo Mira, mira, mira Mira, este es Zinedine Zidane Zidane Mira, Makelele Paul Scholes Es Paul, chicos Cafú Mejor lateral derecho de la historia Cannavaro, único defensor en ganar Balón de Oro Tiene Copa del Mundo Barisi, brother Roberto Carlos Ya me voy a un tiro libre de Roberto Carlos Alarco, un golazo Mira mi portero Mira mi portero Van der Sar Incluso, incluso tengo aquí otro que tiene mejor media Es Michael Pero Van der Sar me gusta más Mira mi portero Explains Beckham Matthaus Comple, Shevchenko Gullit, Del Pier Oh, tengo miedo Brother, brother Es que no Mira, Wim Rooney Brother No, papi, eso Ya, acepto Eso es mejor yo me es de tiro No, me beso a mierda ¿Qué? ¿Qué? Bueno, chicos Ya hemos ganado No, no, no ¿Qué dijiste? Que eres un marín Dijiste la once Ah, no, no, no No puedo permitir que me digas eso Así que vamos de una vez Con este partido Pues vamos Y bueno Ahí tenemos a los mejores jugadores Mira Con el equipo campeones de paso Con Manchester City Ok, ok, ok Mira, mira, mira Uy, Messi No veo tus leyendas Quiero ver ahorita mis leyendas ¿Dónde están? No hay Es que tienen miedo No salieron Creo que no van a salir Es que no necesitan calentar mis leyendas Mira, mira Creo que no hay Creo que han abandonado No, no, no Tranquil, ve ahí Ahí está Ahí está Y arranca el partido, chicos Ahora sí Ahora sí, mi brother A ver, Pelé Quiero ver De qué está hecho tus leyendas Mira, mira, mira Vale, vamos Pero pasa Mira, se entra Ok, 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 ok Vamos ¿Qué jugada? Empieza bien Haaland ¿Qué pasa tú? Bounder's Heart Y ¿Qué pasa? Ahí está Mira, mira Ese es un verdadero delantero Fue un golpecito de mala suerte Nada más Ya vas a ver que esto lo vamos a remontar fácil Están perdidos Ok Está por un maldillo Va a pasar ¡No! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Vecidad! ¡Nah! Brother Si hablamos de goles Este es un golazo, brother La verdad Las cosas como son Miren, miren La jugada de Ronaldinho A Pelé Pelé a Zidane Y ¡Qué golazo! ¡Uuuu! ¡Qué golazo! Donde duermen las aranjas Mira, mira Como para que veas una vez más Mira Travesaño Y para adentro A ver Sí, como el pedal, ¿verdad? Como el pedal Vale, vale, vale No, tranquilo Estamos en empates Bien, Scholes Zinedine Zidane No tengo miedo a Zidane Ahí está, Pelé ¡Pelé! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ronaldinho Gaucho! La magia del fútbol La sonrisa del fútbol, señores No me la puedo creer, chicos Miren Y ya, Ronaldinho le hace un engañecito y Virgen Van Dye ¿Qué hiciste? Ahora, ¿quién va a patear? Mi pregunta ¿Quién? Yo creo que ¿Pelé? Pelé puede ser Pero créanme Que prefiero ¿A quién? Prefiero a un tal Ronaldinho Gaucho ¡Ronaldinho Gaucho! Ese busco la falta, ¿verdad? El penal Pero tranquilo Tranquilo, mira ¡Toma! Algo me decía ahí ¡Algo me decía ahí! Dale, dale, dale ¡Ese es mi Ronaldinho! Ya, minutos 12 Y hemos remontado El bailecito para Ramirín Tómatele esa Mire, mire Quería votarme ese lado Y bien pateado Pero con potencia Aunque te votabas No tapabas Pero... No, no, no Va a pasar, va a pasar Buena ¡Hijiji! Ya ha pasado ¡Ay, maldicho! Mensen que la penalti Vale, vale, vale Con un gol Con un golpe Rubén Díaz Ahí está Birgit Van Dijk La murraya ¡Aáaay! ¡No me la puedo creer! El rey Pelé ¡No! Aparece Pelé Edson Duerr antes de un nacimiento Ahí está, Pelé. Tienen que llamarse Echon, brother, en la vida real. Pelé, qué golazo. Mira, mira, Zidane, centrito y... Y mira. Tú, Rubén, díaz de adorno, brother. Te practicaste, ¿no? Mira, 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 mira. ¡Bueno, bueno, Courtois! ¿Bombapé está jugando? No. Sí, sí, mira, me había estado jugando. No sabía. No lo vi igual. Qué buen pase para Messi. Ahí está. La primera asistencia. ¡No! ¿Va a anerzar tampoco la cara? No, tengo miedo, tengo miedo. ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! Pensé que ibas a pasar. Pensé que ibas a pasar. Vamos, este. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Este M&P. ¿Quién es el M&P? Vamos. Vesus Cafu. Buena. ¡Ya, Messi, Messi! ¡Sí! ¡Vamos! Vale, 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 vale. Vamos, Messi. Este es mi Messi. Y como, mira, ¿cómo te lo celebra? A los topollillos, señores. ¡Exacto! Messi marca el descuento. Miren, qué jugada de Bélinga, qué buen pase. Y mira, ¿qué ha pasado a tu mejor defensa? No, no, con Messi también sabes que es Messi. O sea, complicado marcar a este crack. Y bueno, chicos, termino el primer tiempo. Como pueden ver, me está ganando, bueno, está ganando las leyendas con un gol de diferencia. Pensé que iba a ser una humillación, como tanto decías. Sí, es que te quería comentar eso. El segundo tiempo recién voy a jugar en mi prime. Ahora estaba haciendo la prueba todavía. Estaba entrenando. Y ahora sí, segundo time. Vale, vamos, ahora sí. Ahí veo calentando a Cristiano Ronaldo. ¿Va a entrar? Va a ingresar, chicos. Uy, necesitamos un comandante. Necesitamos a mi comandante. Albillo. Quiero ver qué va a hacer. Es que termina, es que termina. ¡Bueno, por favor! Demostré que eres el mejor portero. Dios mío. Casi, casi, amigo. Vale, vale, vale. Cuidado, Ronaldo. No, sin falta, sin falta, sin falta, sin falta. ¡Qué golazo! ¡Qué jugada! No me la puedo creer. Por favor. No, es que es Ronaldinho. ¿Qué jugada entre Zidane y Ronaldinho? Todo el tiempo los dos. No me la puedo creer. Mira, 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 mira. Ya. Pam. Pimbu. ¿Y qué definición de él? Con zurdita. ¿Qué definición de Ronaldinho? Exacto. Bueno, chicos, vamos a hacer cambios. Es hora de que ingrese mi comandante. ¿Ok? Lo vamos a meter por este lado, pero vamos a hacer cambios. Este lado va a entrar Kylian Mbappé. Por este lado. Perfecto. Y Ronaldo como extremo izquierdo. Yo también quiero hacer cambios, brother. Es momento de David Beckham. ¿Ya, por quién? El reemplazo de... Uy, uy. Voy a sacar a Figo. Voy a sacar a Figo. Es que, brother, no sé a quién meter. ¿A quién puedo meter? Son tantos. Metele a Smeichel. De delantero centro. De delantero centro. Matt House, el alemán. El reemplazo. Aunque Matt House está bien. Que salga, pero... Ahora sí viene lo chido. Ahí tenemos el cambio. Mira, Mohamed Salah, que está molesto, pero es necesario hacer ese cambio. Así es, así es. Ahí también entra Matt House. Y ahora sí, vamos. Con este cambio, yo creo que empatamos. A ver, veamos. Qué buen pase para Erwin Brodhala. Jhonel, Jhonel, no ruego. No, pero... ¡Fuera! ¡Ay, no! ¡No! ¡Sí! ¡Chico! Estos son los jugadores de hoy en día. Que fallan esos solitos frente al arco. Mira. Ese era... Ese es su suerte. Ese es su suerte de Papi Edson. Ahí está. Ahí está. Aquí la nema. Digo, sí. Papi. No, ya. Con ese cambio que hicimos. Con el ingreso del bicho. Y mira. Ha mejorado bastante. Sí, sí, sí. Ha mejorado bastante. Y mira Messi. Messi está en su prime. Miren esa jugada. ¿Qué pasa con tu defensa? No, no, no. No previó eso que iba a pasar atrás para Messi. De derecha Messi. Tú sabes. Es un crack con ambas piernas. ¿Quieres ver a Pelé? Quiero ver a Pelé. Y mira a Messi. No, 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 no. Y mira lo que te dice. Tranquila, tranquila. Vale, chicos. No, te dije con el ingreso del comandante. Es que comandante pone, pues pone, pone orden. Ahí está. Mira qué buen pase de Messi para Haaland. Y mira, tu Boundersal no está haciendo nada. Ahí vemos saliendo a Zidane. Así es. Vale. Canabar igual sale. Vale, vale, vale. ¿Será que con ese cambio mejora tu equipo? No creo. En el primer tiempo sí me dio miedo. Ya. Ahora ya no. Te lo dije al tiempo. Oye, ahora ya les falta el respeto a mi equipo, brother. Bicho. No. Y ahí está. Boundersal se lo tapa a Haaland. No. ¡Qué suerte! ¿En qué minuto? Iba a hacer el quinto gol. ¿Cómo lo celebra? Mira, mira. Es que mira, mira. Está motivado. ¡Vamos! Tenemos diez minutos más. Diez minutos más. Yo cancelo. Ok, ok. ¡No! No me la puedo creer, chicos. No me la puedo creer. ¿Qué es? ¿Se va a jugar en Europa? No necesito jugar en Europa para convertirte el gol. Que le da la victoria a las leyendas. Miren, ahí Messi molesto. Hizo tanto, me dice, ¿no? Pero no. No, sí. No le dio la victoria. ¡Qué buen pelea ahí, mira! Pelea. Ya. Pelea ya. Es un crack, pero tranquilo. Quedan seis minutos. ¿Puedes empatar? Se puede. Mira, mira. ¿Hiciste cambio? Yo también hice cambio. O Pele, Pele. Entra ahí el delantero. ¿Y vos qué hiciste? ¿Qué cambio hiciste? Igual hice cambio. Robert Lewandowski. Ok, ok. No. Hurricane. Hurricane. ¿Para qué persigualas a perder? No, no. Tranquilo. Necesitamos. Minuto noventa. Minuto noventa. ¡No! ¿Cómo que dame cinco minutos? Adición. ¡No! ¡No! No, 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 no. Tres minutos más. Minuto y medio. ¿Qué pasa con Robert Díaz ahí? No sé. Tarjeta. Tarjeta María, creo. Advertencia. Vale, vale. Machelet. No. Última jugada. Última. Por favor, por favor. Profe. Vamos. ¡Ay! Deja jugar. ¡No! ¡Vamos, Belliger! ¡Esto ya, Belliger! ¡No! ¡Aaah! ¡No! 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 ¡Uy, uy! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡No, chicos! ¡Delega, maldita! Mira el tiempo. ¿Cuántos pagaron, Sarvis? Claro, como hoy en día hay harto dinero, pagan, ¿no? Vamos. Vamos. Quilen Mbappé. Haz lo tuyo. ¡No! ¡Otro! ¡Corre, corre, corre! Ya vas a acabar. ¡Acabó! Acabó, chicos. Perdido el partido. Como pueden ver, las leyendas. Sufrido, sufrido, pero hazme cuenta de que hemos ganado. Exacto. Las leyendas están, bueno, han demostrado en este partido que son mucho mejor que los jugadores actuales. Bueno, chicos, como vieron, me ganó las leyendas, pero apenas. O sea, ha sufrido, ¿verdad? Sí, sí, sí. Exijo mi revancha. ¿Cuántos likes? 15.000 likes. Leyendas versus jugadores actuales. La revancha, exacto. Así que voy a cambiar a otros jugadores, nuevos jugadores, tú igual, ¿verdad? ¿O vas a mantener? Voy a hacer unos de otros cambios por ahí. Así que ya saben, chicos, 15.000 likes y traemos la revancha. Y bueno, chicos, no olviden también suscribirse a su canal de Papi Esas, que está aquí en la descripción. Si quieren ver más retos en FC24, donde a él le humillé en un partido. Así que si quieren ver ese partido, pues vayan a suscribirse a su canal. Y bueno, chicos, ahora sí me despido. Nos vemos en el YouTube de Papi Esas. En el siguiente reto. ¡Chau! ¡Chau! ¡Gracias!